Música De verdad, soy un hombre privilegiado el haber nacido en este museo que llamamos Planeta Tierra. Estamos saturados de arte, de verdad que nos falta es que nos inculquen, que nos enseñen a apreciarlo. Todo fue creado con un propósito, no hay nada inútil sobre la tierra. Si alguien te dice que esa planta, arránquela porque es maleza, está cometiendo un error. Música Yo soy buen caminante y cruzando los caminos, en los taludes, en las barrancas, yo veía en los perfiles esa cantidad de colores. Y se me vino la idea que recolectando color por color y unificándolos en un envase de cristal, pues yo creo que podríamos cristalizar una obra de arte. Y es así como he conseguido hacer los terrarios. Yo diría que el municipio más pequeño del país es el que tiene más tonalidades, porque en todo lo que he recorrido del país, este es el que tiene más variedad. Entonces empecé a traer en bolsitas de plástico cada tono que me llamaba la atención. Así fue como logré recorrer todo el municipio y encontrar los 25 tonos que tenemos en este momento. El proceso es este, yo recojo la sierra, la someto a un secado al aire libre, al sol. Luego la paso por un tamiz para sacarle la basura y la partícula más grande, la más pulpita en la que vamos trabajando. Bueno, las herramientas para trabajarlo es un palillito de estos que utilizan para los chusos. Esa es toda la herramienta. Ya lo demás es pura paciencia. Que yo me pase dos o tres horas llenando estos envases, te digo, no se me debe interrumpir, porque cuando se está creando una obra, no debe haber interrumpido. Si bien, a mí no me desvela la comida, me desvela el no poder salir a caminar. El arte es todo lo que, las formas, líneas, figuras, colores, sonidos, que me hablan de lo bello. Entonces, ahí está encerrado el arte. Me di a la tarea de recoger piedras de diversas partes del mundo. Observen únicamente lo oscuro. Ya vieron qué hay ahí. Cómo pasa uno de largo y después de encontrar esto en el camino. Imposible. Que han venido sacerdotes a que le haga escándalo. La toman. Y dice, señor, haga el escándalo. Usted se imagina cómo se me vuelve la casa. En unicentro llegó un japonés y se quedó con esta piedra. Y me dijo, señor, póngale precio. Póngale, diga cuánto vale. En el Japón esto vale una fortuna. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y yo, no, es una fortuna. Le cuento. Yo llevo esto al japonés, es una fortuna. A mí me parece que yo sobro. Sí, yo sobro en el universo. Simplemente que me dieron esa oportunidad de que lo viera y lo recogiera y lo trajera a mi casa y conviviera con él. Y me sintiera feliz con lo que traía. Sí.